La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. Oramos hoy a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien celebra la presente Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Gracias también por el cumpleaños de Ángel Jeremía Mora, 11 años, y en agradecimiento al Dios de Israel, por la labor del Dr. Emerson Roja, por haber traído al mundo a Alison Zamanda. Y por el eterno descanso del Padre Steven, de Ana Francisca Mende de Angelucci, y por María Nicolás Cáceres de Ortiz, Yamilé Esperanza, Botello Nava, Elsa Roja y Anunciación Orduz, por la salud mundial, por todos los enfermos, familiares y amigos, por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvi, del Padre Víctor Quintero, por todos los sacerdotes del mundo entero, por todas las familias del mundo, y por la salud también del Dr. Alejandro Colmenares. Por favor, es recibido al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, al Dr. José Gregorio Hernández y a Santa Lucía. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 y tu bondad nos libren del poder del pecado, al que nos ha sometido nuestra debilidad humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor está a mi lado como guerrero poderoso. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominía será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libro de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, él escuchó mi voz y me gritó, y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como un rebelde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuánto me amas Cuánto me amas Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Cuánto me amas El Señor El Señor Este con ustedes Y con vos Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar Los judíos Los judíos cogieron piedra para apedrearlo Pero Jesús les dijo He realizado ante ustedes muchas obras buenas De parte del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos No te queremos apedrear por ninguna obra buena Sino por blasfemo Porque tú No siendo más que un hombre Pretendes ser Dios Jesús les replicó No está escrito en su ley Yo les he dicho Ustedes son dioses Ahora bien Si ahí se llaman dioses A quienes fue dirigida la palabra de Dios Y la escritura no puede equivocarse ¿Cómo es que a mí A quien el Padre consagró y envió al mundo Me llaman blasfemo Porque he dicho Soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre No me crean Pero si las hago Aunque no me crean a mí Crean a la sobra Para que puedan comprender Que el Padre está en mí Y yo en el Padre Trataron entonces de apoderarse de él Pero se le escapó de las manos Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan había bautizado En un principio Y se quedó allí Muchos acudieron a él y decían Juan no hizo ninguna señal prodigiosa Por todo lo que Juan decía de este Era verdad Y muchos creyeron en él allí Palabra del Señor Recordemos que hoy es día también de abstinencia Pedir también perdón Por los pecados Por la conversión de los pecadores Y ya casi iniciamos La semana mayor Los misterios santos De la pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Hoy hemos escuchado En la primera lectura El profeta Jeremía Y Jeremía Y Jeremía nos habla De que Dios nunca nos abandona En las buenas En las malas En las enfermedades En las dificultades En los problemas Tú Dice el profeta Tú estás conmigo Señor Y eso lo percibimos Cuando lo buscamos a él Cuando estamos en sintonía con él No olviden la frase Tú Estás Conmigo Señor Aquí vemos al principio Jeremía Un profeta Que lo atacaron mucho Pero que también fue muy perseguido Así como el profeta Sentió Queja Se quejó porque ya no aguantaba el pueblo Que no hacía caso Sino más bien que Lo buscaban a él Para matarlo También en nuestra vida Ordinaria Cortidiana Nos quejamos Nos quejamos De muchas cosas Y eso es normal Pero también hay que Reparar y examinar Que Hay que Pasar por las pruebas Para llegar a la gloria O pasar por Por el viernes santo Para llegar a la resurrección Y la queja de Jeremía Y la queja de Jeremía Llega A una confianza Y le pide a Dios Hoy Se produce Esa vuelta De confianza En él Eso nos puede pasar a nosotros Le pedimos algo a Dios Nos resuelve Y empezamos a agarrar Confianza en él Pero cuando no se logra Lo descuidamos Y la confianza Tiene que ser Con beneficio Y sin beneficio Eso es lo que nos narra Hoy El profeta Dice Jeremía Que hay terror Por todas partes Miedo La gente nos mete miedo También Hoy El tema mundial Es el miedo Al coronavirus Si hay que cuidarse Pero si Confiamos en Dios Dios nos va a ayudar No le estoy diciendo Que hagan lo que quieran Guardar las medidas Que nos mandan De bioseguridad Pero es importante Eso Colocar la confianza En Dios Y lo que decía Jeremía Que hay terror Por todas partes Digo el coronavirus Que es el Lo que se vive Mundialmente Pero hay muchas Clases de terror Tenemos que tener Terror al pecado Terror A A no A la cercanía A Dios Y de estos El profeta Hoy Nos anuncia En esta primera Lectura Y también Nos exhorta El profeta Lo siguiente Canten Y alaben Al Señor Porque ha salvado La vida De los pobres De las manos De los malvados Por eso Es importante Invocar Pedirle Al Señor Esto es lo que Nos manifiesta Hoy Esta primera Lectura En el Salmo De hoy Es el Salmo 17 Que hemos Escuchado Sálvame Señor En el peligro Le hemos pedido En este Salmo Al Señor Que nos salve De los peligros Y nos ha salvado Mucho Creo que Si nosotros Hacemos un pequeño Exame De conciencia Y nos ponemos A analizar De que me ha salvado El Señor Y son muchas Las oportunidades De esos peligros Que Dios Ha evitado Para con cada uno De nosotros Hoy el salmista Nos dice Que en el peligro Hay que invocar Al Señor No solamente En el peligro Sino en todo momento Pero el Salmo Dice así En el peligro Invoqué al Señor Y Él me escuchó En el peligro Invoqué al Señor Y Él me escuchó Entonces Aclamar Hay personas Que están Peligrando Su vida cristiana Hay personas Que están Peligrando Su vida matrimonial Y muchas cosas En el peligro Invoqué al Señor Y Él me escuchó En medio De las dificultades Nos habla hoy El salmista Y contra tiempo Invocar Al Señor Con mucha fuerza Con mucha libertad Al Señor Que la roca El refugio Esto es natural Pero siempre Dios viene A liberarnos De algo Y por eso Hoy el cántico Es un cántico Este salmo Un cántico De alabanza Y agradecimiento Aunque sea En silencio Dios me salvó De esto Si ustedes Si ustedes no lo quieren Publicar A alta voz En silencio Es darle Gracias Darle Las alabanzas Al Señor Porque me libró De este peligro Eso es lo que nos Exhorta Hoy este salmo Bueno Para meditarlo En el peligro Invoqué Al Señor Y Él me escuchó El evangelio De hoy Es el evangelista Según San Juan Y Juan Nos pide A nosotros Cómo tenemos Que estar Atento A buscar Ser Hijo de Dios Hoy Jesús Porque proclama Que es el hijo De Dios Lo llaman Blafemo Hoy el salmo Perdón Hoy el evangelio Nos exhorta Que Los judíos Ven las cosas Buenas de Jesús Los milagros La predicación Ven todo Lo bueno De nosotros Pueden ver Muchas cosas buenas Pero siempre hay una Por qué criticar O por qué Tirarle las piedras Como dice hoy El evangelio Que Jesús Lo apedraba No porque Hacía milagros Porque era bueno Sino que Lo llamaban Blafemo Porque Él Se decía Que es Que era El hijo De Dios Entonces Nosotros podemos Hacer muchas cosas Buenas O ser bueno Pero con una mala Vienen las piedras Vienen las piedras Vienen los problemas Y vienen también Las blasfemias Y hoy Recordemos De que La palabra Blafemar Contra Dios Adiós Gracias Aquil Hay personas Hay personas Que lo hacen Pero en muchas Partes del mundo Blafema Muy feo Contra Dios Son palabras Muy fuertes Que no las quiero Repetir Pero Eso es un pecado Veían a Jesús Como un Blafemo Porque se creía Hijo Hijo de Dios Y sabemos Que nosotros Reconocemos A Él Como el Hijo De Dios Esto fue Con esto Empieza El Evangelio De hoy Pero Me quedo Con la palabra Ser Hijo De Dios Los judíos Rechazan A Jesús Por esa palabra Y quieren Apedrearlo Porque era Un Blafemo Y Jesús Solo había Dicho Soy Hijo De Dios Eso Le parecía A ellos Un error Ser Hijo De Dios ¿Qué más Podemos pedirle A Dios Con tal De ser Hijo Bueno Es suficiente Eso es lo que Le pedimos Ser a Dios Y las personas Que Que seamos Bueno Que Imitemos A Jesús Y Y de verdad De ejercitar Ese poder Y ese nombre De ser Hijos De Dios La Iglesia Hoy recuerda En este Viernes de Concilio Como lo conocemos Viernes de Dolores A nuestra Madre Santísima La Virgen De los Dolores Vemos en ella El sentimiento De dolor Como la madre Antes que sufre Por su hijo Por eso Hoy En este Viernes de Concilio Viernes de Dolores Corresponde Al viernes Anterior Al Domingo De Ramos Próximo Domingo Es Domingo De Ramos Y por eso La Iglesia Hoy Hace también Una Conmemoración A Nuestra Señora De los Dolores Recordemos Los dolores Nuestra Madre Santísima Primer Primer dolor La profecía Del anciano Simeón En la presentación Del niño Jesús En el templo De Jerusalén Hay una profecía Muy fuerte Donde El anciano Simeón Le dice A la madre De Dios Y a la madre Nuestra Que iba a pasar Una espada Va a atravesar Su corazón Segundo dolor La huida De la Sagrada Familia Egipto Aquí tenemos Los emigrantes También De esta familia De Nazaret Y Sabemos De que Muchas madres Sufren Por esos hijos Que están ya En otros países Pero también Aquí cooperamos También Con los dolores De nuestra Madre Santísima Tercer dolor La pérdida Del niño Jesús En el viaje Y regreso Del templo Cuantas madres Sufren Por las pérdidas De sus hijos Niños Que Las mamás No saben nada Y Esos son dolores También Que llevan Nuestras madres Cuarto dolor María Santísima Encuentra a Jesús Cargando con la cruz En la vía Dolorosa Quinto dolor Jesús es crucificado Frente a su madre Y el sexto dolor El cuerpo de Jesús Es entregado A los brazos De su Santísima Madre Y el séptimo dolor El siete Jesús Es sepultado Son los dolores De nuestra madre Santísima Sabemos que las madres Sufren mucho Por sus hijos Y una madre Quiere lo mejor Para sus hijos Y nuestra madre Santísima Sufrió Estos dolores Para darles valentía A todas las madres Del mundo entero Muchas madres Están sufriendo Por sus hijos Porque están muertos Porque están perdidos O porque han pasado Por algunos de estos dolores Pero ellos también cooperan Ellas también cooperan Con los sufrimientos De nuestra madre Santísima Pues pidámosle a Jesús Y a nuestra madre Santísima Hoy en el día De la madre De los dolores Pedir por estas madres Sufrientes Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración de los Fieles Presentemos al Señor Nuestras súplicas Por los que no le conocen Para que por la gracia Del Espíritu Y el testimonio De la Iglesia Lleguen a la fe verdadera Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Por los que no valoran La fuerza de la palabra De Dios Para que la vean Traducida en las obras De los creyentes Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que aún hoy Se obstinan En condenar a Cristo En todos los oprimidos Los indefensos Los marginados Para que sean iluminados Con la luz de la fe Y con la gracia De la conversión Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Para que tengamos Mayor interés En conocer a Jesucristo Y en dar testimonio Convincente de Él Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram, Facebook y Youtube También por las intenciones De las personas Que escuchan y participan Del Santo Rosario Y también pedimos En acción de gracias Por el cumpleaños De Jenny De Casanova Y de Ángel Jeremia Mora A once años Y en agradecimiento A Dios De Israel Por la labor Del doctor Emerson Roja Por haber traído Al mundo Aliso Samanda Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros hermanos Difuntos Padre Steven Ana Francisca Mende De Angelucci María Nicolasa Cáceres de Ortiz Yamilé Esperanza Botello Nava Elsa Roja Y Anunciación Orduz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la salud mundial Por la salud De todos los enfermos Por la pronta recuperación De los familiares Y amigos Especialmente Monseñor Mario Moronta Del padre Joel Escalante Del padre Esteban Galvo Y del padre Víctor Quintero De también De Alejandro Colberare Pedir por todas Las personas enfermas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias Del mundo entero Por favor Es recibido Al Espíritu Santo A la Santísima Trinidad A Santa Lucía Y al doctor José Gregorio Hernández Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como prenda De amor Sacrificio Quiero Señor Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Tu es para adorar Fue que yo nací Haz de mí Haz de mí Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Señor Y que cada día Yo puedo más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Orar hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que tu ayuda Padre Misericordioso Nos haga digno De acercarnos A tu altar A fin de que La asidua Participación De este sacrificio Sostenga la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que En nuestro itinerario Hacia la luz Pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro Y modelo De la humanidad Reconciliada En el amor Tú abres A la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que llegada A la montaña Santa Con el corazón Contrito Y humillado Reavivemos Nuestra vocación De pueblo De la alianza Convocado Para bendecir Tu nombre Escuchar Tu palabra Y experimentar Con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos a los ángeles Ministros De tu gloria Proclamamos El canto De tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Ana Francisca, María Nicolasa, Yamilé Esperanza, Elsa y Anunciación, que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Y con Dios es de ti. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Alma de Cristo, santificanos Cuerpo de Cristo, sálvano Sangre de Cristo, embriágano Agua al costado de Cristo, lávano Pasión de Cristo, confórtano Oh, mi buen Jesús, óyeno Dentro de tu llaga, se escóndeno Nos permita que nos separemos de ti Del enemigo malo, defiéndanos En la hora de la muerte, llámanos Y mándanos ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima Por la salud mundial Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Oremos Que la fuerza de este sacramento Que nos une a ti Señor No nos abandone nunca Y aleje siempre de nosotros todo mal Por Jesucristo nuestro Señor Invitamos a todas las personas En el camino a Jerusalén Muchos lo están haciendo Estamos ya en la recta final Invitamos a esta preinación virtual Y a la Santa Eucaristía En el tiempo de cuaresma y semana santa Desde tierra santa Todos los días A las dos de la tarde Y a las nueve de la noche Vamos a hacer ahora la oración A San José En el año de San José A vos bienalturado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio De tu Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente Tu patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido Y por el paterno amor Con que abrazaste al niño Jesús Humildemente te suplicamos Que vuelva a venirnos los ojos a la herencia Que con su sangre adquirió Jesucristo Y con tu poder y auxilio Socorra nuestras necesidades Protege, oh proventísimo custodio De la divina familia La escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros toda mancha De error y de corrupción Asistirnos propicios del cielo Fortísimo libertador nuestro En esta lucha con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo libraste San niño Jesús Del inminente peligro de la vida Así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protegernos con perpetuo patrocinio Para que ejemplo tuyo y sostenido Por tu auxilio Podamos santamente vivir Piadosamente morir Y alcanzar en los cielos Las eternas bienaventuranzas Así sea El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Pueden irse en paz Fuente de paz Y de fidelidad Virgen María Él se fijó en ti por tu humildad Virgen María Elegida del Señor Siempre docila su voz En el amor Hágase Señor En mí tu voluntad Hágase en mí Según tu palabra Con María Unimos nuestras voces Al cantar Hágase Señor Tu voluntad En mí Hágase Señor Tu voluntad Hágase Señor Tu voluntad En mí Hágase Señor Tu voluntad Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén